El alcalde de Cochabamba y representantes de la ICAM realizaron el lanzamiento de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba 2023, FEXCO, en la ciudad de Santa Cruz. Reyes Villa invitó a los empresarios, productores y emprendedores a participar de la Feria Internacional de Cochabamba. El día de hoy venimos a lanzar un evento económico muy importante en Cochabamba, como es la Feria Internacional, FEXCO 2023. Yo creo que hoy más que nunca es importante la interacción entre departamentos. Recuerdo yo hace muchos años conversábamos con la Feria de Santa Cruz y la Feria de Cochabamba que hacíamos el mes de septiembre. Era el mismo mes y no había una combinación. Hemos logrado un cambio para nosotros hacer en otra fecha porque este es un evento económico no solamente para Santa Cruz, sino para Bolivia. No es solamente un evento para Cochabamba, sino para Bolivia. Porque realmente la reactivación económica que hay en Santa Cruz o en Cochabamba beneficia no solamente al PIB departamental de Santa Cruz y de Cochabamba, sino al PIB nacional. La Feria Exposición Internacional de Cochabamba se extenderá por 12 días, tiempo inmejorable para promover y presentar nuevos productos, posicionar marcas, conocer el mercado y concretar negocios. Todos sabemos que las ferias promueven desarrollo, dinamizan la economía y generan empleo. Incentivan toda la cadena de valor, es decir, la industria hotelera, la gastronomía, el turismo, el transporte, la banca, los servicios. Por eso es que la participación de la población y la generación de las fuentes de empleo, así como las intenciones de negocio, son importantes porque en estos eventos podemos lograr mayores incentivos y oportunidades. Del 7 al 18 de junio, Cochabamba será el centro de negocios de Bolivia con motivo de la realización de la FECSCO 2023.